Que bien la baja Iberico, que bien la tiene y la cubre Iberico, viene el centro, cuidado, buscándome el Gargiru, el remate está... ¡Gol! ¡Aregi Peña! ¡Gol! ¡Gol de Martín Pérez Lleves, señores! Todo en hace, lo decíamos, que bien Iberico para bajarla, que bien Iberico para acomodarse, y desde la calidad para empezar a armar, Melgar mete el giro al partido, lo pone arriba en el marcador, bien señores para encontrarla Martín Pérez Lleves, la pelota en un palo, después al otro. Y la manda a guardar, señores, se pone arriba en el marcador, Melgar, uno... Universitario cero con la apuesta total, para ganar hay que creer. Inútil la estirada de Carvalho, por más que se esforzó, llega a tocar la pelota, inclusive el arquero de Universitario Deportes, pero no pudo con un remate de Pérez correctamente esquinado. El primer toque de Pérez fue todo en esa acción, porque se saca Corso, solamente con un toque de pelota, le pide el balón cómodo para ensayar el mejor remate posible, y lo ejecuta poniendo adelante a Melgar en el marcador. El partido comienza, Melgar logra el primer gol...